¿Viniste ese año pasado a Zona Red? ¿A Game Fest? ¿Este año...? Yo sí. Yo el año pasado no pude venir, pero este año venía con mucha ilusión. La verdad es que es muy bonito. La verdad es que es una pasada. Es una pasada. Tú sí que viniste el año pasado. Sí, el año pasado. ¿Y qué diferencias ves? Pues que este año es muchísimo más grande, muchísimas más cosas, pero de todos modos lo disfrutas de... es súper guay. ¿Qué habéis probado? Pues... Hemos estado jugando al modo horda de Gears of War 3. Ya os veo. Hay... Hay corazón ahí. Y luego también un poco el Battlefield 3. Bueno, reserva de PS Vita. Un pase VIP. ¿Qué os ha parecido? La habéis probado. Sí, la habéis probado. Claro. Y la verdad es que es una pasada. O sea, de tamaño es más o menos como la de la PSP FAT, la grande, la pantalla más grande. Se ve mucho mejor y luego el sistema de... como tiene movimiento y las dos pantallas táctiles le da mucho fuego. Y en cuanto a gráficos, se puede decir prácticamente que es una Play 3 de bolsillo. ¿La comprarás? Está reservada. O sea, que ya esa es la reserva para conseguirla a principios de enero, febrero, cuando... No te han dicho. Marzo más bien. Marzo. Vale. Y ya por último, elegir un juego. ¿Con qué juegos os quedáis de Dragon Fest? ¿O qué juego no habéis todavía probado y queréis verlo? Bueno, pues... Quedarme... Es que hay muchos. Favoritos. Bueno, Zelda. El nuevo Zelda, el Skyward. Y... El nuevo Mario. El Gears. ¿Sois nintenderos? O sea, sois... No... Sois un poquito de todo, ¿verdad? Yo en casa tengo una de cada. O sea... Sí. ¿Vimos juntos? Ah, vale. Lo probáis todos. Y... Bueno, Battlefield 3. También... Pinta muy bien. Y... Un poco de todo. Yo creo que... Para estas navidades nos va a tocar rascarnos el bolsillo, ¿no? Sí, sí. Desde este mes para adelante hay muchas reservas por medio. Muy bien. Pues muchas gracias. Hasta luego. De la Vida, un despedida. De la Vida, un despedida. ¡Oye, Haddad! ¿Por qué como vamos a ir amigos el turco? En SUSPECNO! Me al veros los cuatro ojos... ¿P quero hablar deytic Сейчас es así de un medioambiente que voy a traerizar para terminar basso? Gracias por ver el video. ¿Cómo llevas GameFest 2011? ¿Cómo hemos empezado? Bueno, no es fácil, se ve malo de una saga de videojuegos, pero la verdad es que se me ha dado bastante bien y bueno, en esta última feria, Zelda, La Princesa, Link y yo, pues nos hemos llevado bastante bien. ¿Veis, notáis gente en el stand de Nintendo? ¿Les está gustando probar por primera vez aquí el nuevo Zelda para la Wii? Pues la verdad es que está teniendo muchísima acogida el juego, tanto en públicos de edades más pequeñitas y públicos ya más grandes. Este es el primer año que ya, sobre todo ya, es que viene todo tipo de público y está todo abarrotado, estamos súper agradecidos. Y la verdad es que todo el equipo de Nintendo está haciendo una labor bastante buena, como todos los años, por supuesto, pero este año se está anotando muchísimo. O sea, que nos quedamos con un juego que sirve para antiguos fans de la saga, pero también para público más nuevo o que se esté iniciando un poquito en las consolas de Nintendo, que están enfocadas a un público más amplio. Efectivamente, es que esta es la clave, ¿no? Que Nintendo ha sabido hacer muy bien eso de encauzar esta leyenda de Zelda, que ha sido todo un clásico de toda la vida, y ahora hay nuevo público que se ha vuelto a reenganchar como la primera vez, como nosotros cuando éramos pequeños nos enganchábamos a Zelda, y con una pasión que, vamos, que estoy viendo a la gente poder disfrutar del juego de una manera impresionante. Hacía muchísimo tiempo que no se veía eso. Un buen aniversario, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos de que la gente siga siendo fiel a Nintendo y, sobre todo, fiel a la leyenda de Zelda. Bueno, y el malo malísimo, aparte de Zelda, ¿con qué juego se queda de todos los que ofrece ahora Nintendo en esta Game Fest? ¿Tiene alguna preferencia, no? Pues, mira, particularmente, yo soy muy de Wii y me quedo, sobre todo, con los juegos de deporte, que me parecen unos juegos muy completos y que también están ahí y que hay que aprovecharlos, ¿no? O sea, me quedaría con los juegos de olas olimpiadas, básicamente, ¿no? De deportes, de salto de altura, de tenis, tiro con arco, todo este tipo, ¿no? Me encanta. Movernos, entonces. Efectivamente, hay que moverse y eso siempre te va a llevar a una vida muchísimo más sana, que es lo que también Nintendo quiere promocionar, ¿no? Que a mí me encanta, por eso la Wii. Muy bien, pues muchísimas gracias. Venga, au. Venga. Venga. Venga.